¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya para cerrar, Paco, perdona que te comprometa, ya nos diste a tu caballo negro, a tu underdog de la temporada, los Bulls de Chicago. Te voy a tener que comprometer con tu pronóstico de campeón para esta temporada. ¿Quiénes llegan a las finales? ¿Y quién se corona en esta nueva temporada 2021-2022? Ok, bueno, como desde la temporada pasada de Bandmatch lo vengo diciendo, trust the process, yo soy fanático de los Sixers, entonces yo veo a los Sixers en una final de conferencia, por ahí podría ver a los Nets también, del otro lado puedo ver a los Lakers, y me encantaría, no sé, tal vez volver a ver a Phoenix con CP3, sin embargo la veo un poco complicada, pero para mí mi campeón es los Nets. Bueno, pues ahí lo tiene entonces, el veredicto de nuestro experto, la próxima semana ya traeremos también un compañero, le va a sumar una persona más, dos personas más al equipo, una ya la conoce, nuestra queridísima Moni Martínez, a partir de la próxima semana la tendremos aquí en Avant Match con toda la información de la Liga MX, varonil y femenil, y una sorpresa, una nueva persona que se integra como experto de la NBA, junto con nuestro queridísimo Paco, no se va a ningún lugar, no lo vamos a retirar, no se va a abandonar. Aquí van a seguir, nos vamos a una pausa, quédense con nosotros, de regreso tenemos todo acerca del mundo de la NFL, la jornada de fútbol, que ya regresa luego de este parón internacional, y ya los anunciamos hace unos minutos, la entrevista de esta semana de la mano de Fernando Huerta, que lo vamos a tener aquí en el estudio de Avant Match. Yo soy Eric Berry, nos vamos a una pausa, ya volvemos. Así que, en este primer capítulo de esta miniserie, abordaremos el tema, y empezaremos por el este de la conferencia americana, Buffalo Bills. Este no fue el primer equipo de fútbol americano de la ciudad de Buffalo. En los años 20, ya existía uno que había pasado por la NFL con muchos nombres y muy poco éxito. En los años 40, cuando se llamaban Bisons, decidieron cambiar el nombre por medio de un concurso. El ganador fue el nombre de Bills, que juntando este nombre con la ciudad, formaría el apodo de un reconocido cazador de bisontes del siglo XIX, llamado William Frederick Cody, apodado Buffalo Bills. Aunque el equipo desapareció en el año de 1949 junto con la AAFC, que era la All America Football Conference, en 1960, el empresario Ralph Wilson retomó el equipo y apareció junto con la AFL o American Football League. Miami Dolphins En 1965, el periódico Miami Herald hizo un concurso para ponerle nombre a un equipo de fútbol de la ciudad, del cual salió el actual nombre, Dolphins. En la presentación del equipo, el dueño de ese entonces dijo que el delfín era el animal más rápido e inteligente del mar, además de poder matar a un animal mucho más grande que él, como una ballena o inclusive un tiburón. New England Patriots El equipo apareció en el año de 1959 junto con la American Football League, siendo los Boston Patriots. En 1971, se trasladó a una región del suroeste de Boston, a la región conocida como Nueva Inglaterra. Cuando la AFL se fundó, fue conformada por ocho franquicias. La última fue dado a un ejecutivo llamado William Sullivan Jr., quien decidió preguntar a los vecinos de Boston cómo les gustaría llamar al equipo. El nombre más votado fue Patriots, debido a los patriotas norteamericanos de la guerra de independencia. New York Jets Otro equipo que aparece en 1959 con la American Football League. Primero se llamó Titans, para hacerle competencia al equipo de la misma ciudad, los New York Giants. Aunque ellos pertenecieran a la NFL, el equipo duró poco debido a que se vendían pocas entradas a sus juegos de locales. Los jugadores seleccionados del draft se iban a la NFL y había muy poco dinero en la franquicia. En 1963, el equipo se vendió a un grupo de inversionistas liderados por David Wilbin por muy poco dinero. Y lo primero que se hizo fue cambiar el nombre a Jets. Supuestamente fue por otro concurso, pero se cree que los dueños eligieron el nombre por ellos mismos. Los Jets, en ese momento, representaban modernidad. Además de que el nuevo estadio se construyó en los años 60 y se hizo entre dos aeropuertos en Nueva York. Y el color principal del equipo, el verde, significaba alto espíritu. Déjanos en los comentarios si es que ya sabías las razones que te acabamos de presentar o si es que ya conocías otra versión. Yo soy Daniel Mercado y no te despegues de la programación de Avanmatch, aquí por Blue Amidia. No se vayan a perder todos los martes a las 8 de la noche un nuevo capítulo de Punto y Hanna. Tenemos espacio nuevo y los programas van a seguir siendo en vivo. Así que nos vemos todos los martes a las 8 de la noche en el canal de Blue Amidia. No se lo pierdan. Daniel Mercado, damas y caballeros, con esa buena cápsula acerca del origen de los nombres de los equipos de la NFL. Información que particularmente creo que éramos varios los que desconocíamos. Ahora nos internamos directamente ya en el deporte de los panaderos, el fútbol, soccer. Señor Landucci, se nos acaba la jornada internacional. ¿Qué partidos no nos podemos perder este fin de semana en la Premier? Bueno, comenzando por Inglaterra, como siempre, el Chelsea en primera posición, pero tiene a tres equipos persiguiéndolo de cerca. Tanto Liverpool como City tendrán duelos fáciles en Burnley-Watford. El Chelsea un poco más complicado ante el Brentford, pero el partido que quiero hablar contigo, Eric, es Manchester United en contra de Leicester City. Solskjaer está en problemas, solo han ganado dos de sus últimos seis partidos y perdieron a sus dos defensas centrales en el parón internacional, Maguire y Varane. ¿Qué significa esto para el equipo del noruego? Bueno, significa que es una buena oportunidad para que sus chicos recuperen la confianza. No es que el Leicester esté en la mejor de las formas como nos tenía acostumbrado a las últimas dos temporadas. Creo que aquí es cuando Cristiano Ronaldo y Ole Gunnar Solskjaer tienen que aprovechar para dar un golpe en la mesa y decir, aquí está el United, nos ponían como favoritos antes del inicio de campaña. Vamos, tenemos que confirmar esa posición, no sé qué piensas tú. Bueno, el United que sí tiene que ser favorito y el trabajo de Solskjaer que está en duda por la afición y la directiva. Tendrá una racha muy difícil en la que enfrentará Leicester, Atalanta, Liverpool, Manchester City y Tottenham. Si sus defensas centrales yo creo que peligra el noruego. Pero hablando de peligro en el banquillo, el Barcelona se enfrenta al Valencia. Continúa esta racha de partidos complicados contra un Valencia que está en la misma cantidad de puntos que el Club Blaugrana. Los del Barcelona tuvieron buenas actuaciones en el parón internacional y eso solo le da más culpa a Koeman del rendimiento del Club Kulerik. Hay por ahí dos rumores que me gustaría aprioticar así de rapidillo contigo ahora que nos tocas este punto del Barcelona. Se dice, se dice. De acuerdo con medios internacionales, Xavi está listo para tomar las riendas del FC Barcelona. ¿Verdadero o falso? Listo está. Vimos cómo actuaba su equipo en Qatar. Una liga un poco más débil pero yo creo que tiene la estructura para poner a jugar al Barcelona que tendrá un partido difícil contra el Valencia de Bordalas. Y viajamos rápido a Italia porque la Juventus recibe a la Roma de José Mourinho. Un equipo en reconstrucción. La Juventus que depende de individualidades como Chiesa o Bernardeschi. Contra un maestro de la estrategia, yo creo que van favoritos los de la capital. Híjole, por ahí varios jugadores italianos seleccionados que no tuvieron una jornada muy favorable, me lo que refiere al parón internacional. Vámonos entonces con los de la capital. Nos seguimos con tu buen consejo. Último rumor y ya para ir cerrando, Claudio. Obviamente con la información que traigas aparte de esto, pero Sebastián Córdoba se dice llegaría al Sevilla procedente del club de fútbol América a cambio de 15 millones de dólares. Pues es una cifra alta pero si el Sevilla está dispuesto a pagar, yo creo que Córdoba tiene las habilidades para llegar al fútbol europeo. Al Sevilla, un equipo en el que se le costará acoplarse y tendrá competencia directa con jugadores como Suso, el Papu Gómez o Lucas Ocampos, pero ha rendido bien con selección olímpica y mayor con el Club América y es un paso muy importante tanto para Córdoba como para el fútbol mexicano en general. Última participación, último comentario. El partido que recomiendo de esta semana, mi pick, que no se pueden perder, Arsenal contra Crystal Palace. Dos equipos explosivos que dependen de sus jóvenes, que están en reconstrucción, en posiciones similares, 11 y 14 respectivamente, pero habrá que voltear a ver a los banquillos porque Patrick Vieira, entrenador del Crystal Palace, regresa a donde alguna vez fue su hogar, donde alcanzó la gloria máxima como jugador, la casa del Arsenal. Claudio Ganducci, con la información del fútbol internacional, me cuesta trabajo creer que un equipo europeo llegara a pagar 15 millones de dólares por un tipo como Sebastián Córdoba, complicado. Nos damos una pausa, quédense con nosotros. De regreso abordamos el mundo de las tacleadas, la NFL de la voz de nuestro queridísimo Daniel Mercado. Ya volvemos. Hola, yo soy Aragornik y estás viendo Weekly. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Karin de The Gala y no se pueden perder el nuevo capítulo de... Marie Claire. Oigan, si no se quieren perder nada de la nueva película de Scream, aquí les traemos el chismecito. Igual que de Madonna, Little Mix con Nicki Minaj y... Y no se pueden perder el nuevo capítulo por el canal de Blue Amiria de Weekly este viernes. Así que corre, porque si no, te empezamos. Estamos de regreso. Muchas gracias por seguir con nosotros. Yo soy Eric Berry y nos vamos ahora derechito al mundo de las tacleadas. Ya tenemos al señor Daniel Mercado. Ya lo vieron más temprano en el programa con esa buena cápsula. Pero ahora lo tenemos con toda la información del mundo de la NFL. Daniel, adelante. ¿Cuáles son los partidos más atractivos para esta nueva jornada? ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? ¿Te parece si empezamos hablando del partido de los Cowboys en contra de los Pats? Los Cowboys vienen de una victoria al igual que los Pats. Sin embargo, el conjunto de New England no se ve de la mejor manera. Tiene partidos buenos, tiene partidos malos. En cambio, Dallas está sacando una muy buena versión y parece que este es el año. Dallas es uno de los equipos que más me gusta para esta temporada. Sin lugar a dudas, creo que... Y escúchame bien, de mí se acuerdan. Van a ser el equipo a vencer en la conferencia nacional. De mí se acuerdan. Por ahí va a estar peleándoselo con Arizona. Pero creo que el volumen ofensivo que trae Doug Briscott y compañía va a ser muy importante. ¿Qué otro partido hay que destacar para esta sexta semana? Pues, Eric, vamos con el Ravens en contra de Chargers. Los Ravens siguen primeros en su división y los Chargers también están manteniendo un excelente nivel. Duelo de corebacks. Yo voy en esta ocasión con los Ravens. Con los buenos Ravens del señor Lamar Jackson. Es un duelo de la conferencia americana. Los Chargers, por su parte, tienen a un Justin Herbert en plan grandísimo, buscando entrar a la terna para el jugador más valioso. Si tuvieras que decidir tú quién de estos dos se queda con el MVP de esta temporada, ¿a quién se lo das? Pues yo, Eric, voy con Lamar Jackson. No sé, bueno, tú estabas comentando de eso al... Bueno, además de ahorita, estabas comentando el episodio anterior, si no mal recuerdo. Sí, sí, a ver, va a ser un partido bravísimo. Llevamos dos. Me parece dos partidos más atractivos para ver este fin de semana. Pues, te debo tres. Vamos a continuar con el Browns en contra de Cardinals. Los Cardinals, Eric, me están sorprendiendo muchísimo. Sin lugar a dudas, una de las grandes sorpresas de la temporada. Pero, Eric, ¿hasta dónde crees que lleguen? ¿Le van a ganar a los Browns? Yo, en esta ocasión, voy con ellos. Híjole, ¿le van a ganar a los Browns? Sí, sí, yo creo que sí va a ser un buen partido. Por ahí hay que recordar lo que hizo la semana pasada el equipo de Cleveland. Sin embargo, sigo viendo más fuerte al señor Kyler Murray y compañía. A ver, la compañía no es otro más que DeAndre Hopkins. Entonces, vamos Arizona. Y bueno, Tyrants en contra de Bills. Los dos vienen también de una victoria. Derrick Henry con tres touchdowns en la jornada anterior. Va a ser un partido muy bueno. Yo creo que yo voy con Bills en este. Bills, tenemos que ir con Búfalo definitivamente. Sí, tiene que ser Búfalo. Última intervención, comentario final. ¿Algún partido más a destacar? Por último, vamos con Steelers en contra de Seahawks. Russell Wilson se va a perder varios partidos por esta lesión en la mano derecha, en su dedo medio. Y por la parte de los Steelers, Juju Smith-Schuster se va a perder toda la temporada por una cirugía en el hombro después de la lesión de la semana pasada. Baja, muy sensible para el equipo de Pittsburgh que pierde a su receptor número uno. Daniel Mercado con el comentario de la NFL. Muchas gracias, compañero. Nos vamos a la última pausa del programa, pero quédese con nosotros porque de regreso tenemos ya la entrevista con Fernando Huerta. Nos acompañó aquí en el estudio, se puso bastante sabrosa, así que quédese con nosotros. Ya volvemos. Ya estamos de regreso, muchas gracias por seguir con nosotros. Yo soy Eric Berry y entramos a la parte final de este programa Avant Match, porque pues lo prometido es deuda, ya lo saben aquí. Y se encuentra ya con nosotros en el estudio el queridísimo, nuestro queridísimo Fernando Huerta, director técnico. Fernando, bienvenido. No podemos saludarnos de otra manera, pero bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, la nueva normalidad obliga a que... Las medidas ante todo. ...el protocolo. Gusto a saludarte y gracias por la invitación. No, la verdad es que el placer es todo nuestro, tener una personalidad como, vaya, como lo eres tú, ¿no? Con toda la trayectoria desde que, digo, ya más de 28 años como formador de entrenadores. Ya estaremos hablando de eso un poquito, pero más allá de formar entrenadores, también te has dedicado gran parte de tu carrera a formar jugadores desde Nesa en el, por ahí en el torneo del 96, 97 que llegas a una final con el Ojitos Mesa. Vaya, grosso modo, ¿cómo ha sido tu trayectoria como formador de jugadores? Bueno, mi trayectoria ha sido, pues, realmente muy bendecida. ¿Por qué? Porque después de que no logré debutar como jugador profesional, fui jugador profesional de Nelcaxa, pero no tuve esa bendición. Y llega el momento que a veces uno reniega de por qué no, por qué no. Bueno, y a partir de ese momento, la palabra precisa, en el momento oportuno, que era mi novia en ese momento, hoy mi esposa, me dijo, bueno, quizá no fuiste un gran jugador, pero pues puedes ser un gran técnico, entonces... Que es un camino que muchos siguen, ¿no? Mi propósito siempre fue aparecer en primera división. Solamente cambié de vehículo. Iba como jugador, pero me pasé al vehículo de director técnico y efectivamente comencé mi carrera terminando el curso de director técnico, dirigiendo jóvenes. Al terminar mi carrera de director técnico, me invitaron para reestructurar el plan de estudios. Comienzo como catedrático, termino como director académico de la Federación Mexicana de Fútbol, de los cursos de capacitación. Y es como arranca la parte formativa de jugadores, la parte formativa de directores técnicos y mi preparación directamente con diferentes cuerpos técnicos en el fútbol profesional. Y efectivamente son ya 27 años que hemos estado en esos tres rubros. Capacitación de entrenadores, formador de jugadores y asimismo trabajar en equipos profesionales importantes en México. Empezaste tu carrera por ahí en el máximo circuito con el Ojitos Mesa. Estuviste un rato con el ruso, con Brailovski. Y últimamente con José Saturnino Cardoso, esta última etapa que tuvo también. En las chivas, ¿cómo es trabajar con cada uno de estos entrenadores, distintos estilos? Estuviste incluso con Olimpia en Paraguay. Bueno, lo más importante es que como profesional te respete. Que al final, lo mediático que es el fútbol, tú lo sabes, siempre la figura del personaje aparece. Y en muchas ocasiones no tienen ese sustento profesional para poder ejercer. Y obviamente, pues a los que nos costó más trabajo estudiar, prepararnos, bueno, pues es una bendición que te den la oportunidad. Y sobre todo que te respeten, porque al final el hecho de que tengan ese conocimiento de lo que has hecho, de lo que haces, de lo que puedes aportar, porque al final uno trabaja como auxiliar, pero es director técnico. Entonces, esa es la diferencia, porque el lugar te lo tienes que ganar con base en tu preparación, con base en tener una buena comunicación. Y afortunadamente a mí la pedagogía, la didáctica, al dar los cursos, me sirvió para poderles hablar de tú a todos estos directores técnicos. Y sobre todo, que respeten tu trayectoria, porque ¿qué pasa cuando un director técnico mediático es la figura y no tiene esa forma de tratar a sus colaboradores? Pues hay un choque. Y que los tres lo han sido, ¿no? Digo, José Saturnino Cardoso con todo lo que hizo como futbolista en Toluca, el ruso Brailovsky por su parte en América, el Ojitos Mesa, que es uno de los directores técnicos más reconocidos en México. Sin embargo, tú has ocupado esta parte como auxiliar técnico y creo que muchas veces ignoramos la labor del auxiliar técnico, ¿no? Dentro de un cuerpo, valga la redundancia, de dirección técnica. ¿Qué hace el auxiliar en un equipo de futbol? El auxiliar técnico cumple la función de proporcionarle todos los elementos que favorezcan el crecimiento de la idea del director técnico. Esto es con ejercicios, con metodología, con cuestionamientos, con el conocimiento de lo que es la parte multidisciplinaria, de no solamente enriquecerlo a él con conceptos ni con tareas, sino también hablar con el psicólogo y entender lo que el psicólogo tiene que hacer en el equipo, con el preparador físico, con el kinesiólogo, con el médico. Es una especie de piedra angular, entonces. Pues sí, pues al final es ese enlace con el técnico y con todos los que forman parte del club y que obviamente le das un toque personal. Afortunadamente, ¿cuál es ese toque personal el que dice mucho con respecto a mi propósito como persona? Que es ayudar a las personas a cumplir sus sueños. Y entonces, al ser ese auxiliar, pues tengo esa línea directa para poder acercarte a los sutileros, acercarte a los jardineros, acercarte a los que te abren la puerta, a los de seguridad, para que precisamente conozcan que la filosofía es tener ese trato humano. Y que obviamente cuando coincides con los directores técnicos a que esa es la vía de poder tocar y cumplir tus objetivos en un equipo, pues todo marcha normal, ¿no? Entonces, sí es una gran tarea. Hablas acerca de ayudar a los distintos elementos que conforman un plantel de fútbol, no solamente en la parte de jugadores, sino también de la dirección técnica, a cumplir sus sueños, ¿no? ¿Cómo has alcanzado ya en varias ocasiones por ahí ese sueño? Primer curso con Toluca, de Lojitos Mesa, tan exitoso, campeón. ¿Cómo hay ser campeón del fútbol mexicano? Es algo maravilloso, es algo maravilloso, es algo que alguien dice es que es inexplicable. No, es explicable. Es emoción, es satisfacción, es orgullo y sobre todo es una preparación. Es un premio a la preparación, es un premio al esfuerzo de día a día, de poder estar ausente en algunos momentos familiares, ausente en temas importantes de familia y que obviamente te va a permitir enriquecer todo lo que vas logrando a partir de tu preparación. Y sobre todo es ese gusto, porque es un gusto enorme el poder conseguir ese trofeo tan deseado. Pero más que eso, porque generalmente me preguntan, bueno, sí, ganaste un título, es el éxito, pero volvemos a lo mismo. Cuando tú instrumentas una forma de trabajo, cuando instrumentas una metodología, cuando tocas a los jugadores y sobre todo no a los que son titulares, sino a los que no juegan, es algo fantástico porque el resultado que tienes para poder ser escuchado por ellos, ellos necesitan una voz que les diga, vamos, tú puedes, necesitas hacer cosas extra para que seas tomado en cuenta y seas un jugador elegible. Entonces, la máxima satisfacción sí es el trofeo, pero en otras ocasiones que no lo logras, te tiene que quedar como reseña el buen trabajo que tuviste en el momento de haber tocado a las personas. Esa es la máxima satisfacción, dejar una huella. Hoy, con satisfacción te digo que los jugadores que en algún momento dado tuvimos a nuestro cargo, te llaman, te saludan, los ves que están triunfando, te agradecen. Ese es el mejor trofeo. Y obviamente, pues sí estuvimos en esos torneos con Toluca que quedamos campeones, cuatro semifinales ya en la gestión con Cardoso que no logramos pasar a la final, pero vas dejando un método, vas dejando una reseña. Esa final sudamericana con el Club América, donde se pierde con gol de visitante cuando no contaba el gol de visitante. Ese partido tenía que haberse ido a tiempos extras y penales, pero bueno, así son las reglas y al final de cuentas, ese tocar a un Salvador Cabañas, Insúa, Memo Choa que arrancaba y poder encontrarlos y que te saluden, eso es algo fantástico. Fernando, formaste parte del proceso de selección nacional sub-17 en el Mundial de Francia de 98. ¿Cómo es distinto la formación para jugadores en estas categorías de formación, como lo son sub-15, sub-17, incluso sub-20, a entrenar, a trabajar ya con jugadores profesionales que reciben un pago por sus servicios? Mira, todo director técnico debe de conocer las características de los jugadores con los cuales va a trabajar, eso es muy importante. Y hay que reconocer que hay jugadores principiantes, intermedios y avanzados. Aquí mismo en la universidad, siendo tu portero, sabes que hay características que te van a permitir ser titular, ser capitán o no, y también te va a decir, o el director técnico te tiene que conocer, cuando se acerque el suplente, yo le tengo que responder lo que él necesita saber para que él mejore y tenga la posibilidad. Entonces, estar en esta Copa fue un mini Mundial previo a la Copa del Mundo del 98 en Francia. La Copa se llama Copa Montague-Francia y la hacen cada año, pero esta vez coincidió con el Mundial y lo hicieron o lo homologaron como eran los grupos de ese Mundial donde jugaba contra Holanda, contra Bélgica y contra Corea. No fue Corea, pero fue China. Y entonces nosotros hicimos un trabajo previo para llegar a esa competencia en donde el director técnico era Fernando Quirante, que era otro técnico, otro conocido, que también en ese estilo de afloja fuimos conociéndolo y fuimos enriqueciendo a estos jugadores. ¿Y qué pasa ahí? Que es el momento, cuando termina este torneo, terminamos en sexto lugar. O sea, nos fue muy bien de 32 equipos. No eran 24, eran 32 equipos. Nos fue muy bien. Entonces, en ese momento como catedrático, lo que yo digo, México va a ser mucho más fácil que gane una Copa del Mundo a nivel infantil, porque todos arrancan igual. Ya se empiezan a despegar sus 18, sus 19, sus 20. Pero como todos arrancan igual, nosotros terminamos en primer lugar del grupo. Ahí tengo una foto en donde, después de que termina la ronda de grupos, México termina en primer lugar, cosa que uno quisiera que en el fútbol mayor pasara. Entonces, tienes que adecuar todos estos conceptos que conoces como director técnico a potenciar las habilidades de los jugadores. Y vuelvo a repetir, no me equivoqué en ese momento. 2015 queda campeón la Selección Sub-17 en Perú y 2011 vuelve a quedar campeón en México la Selección Sub-17. Entonces, yo creo que sí necesitan todos los directores técnicos tener una preparación que sea integral, no solamente futbolística, para que reconozca desde el punto de vista psicológico cómo se comporta el individuo, que pueda controlar y manejar las emociones de los jugadores, que eso ya le llamamos inteligencia emocional, hablar de programación neurolingüística y hablar de la vida, porque a lo largo de todos estos años, yo estoy convencido que un director técnico no solamente tiene que saber de fútbol, tiene que saber de todo. Y obviamente, si es de la vida, mejor. Ya para cerrar, Fernando, tenemos esta ronda de preguntas flash, como le denominamos a esta sección del programa. Lo primero que se te venga a la mente son cinco preguntitas muy sencillas. Primero que nada, ¿mejor jugador que entrenaste? José Cardoso. José Saturnino Cardoso. Ok. ¿Al jugador al que te hubiera gustado entrenar? Messi. Messi. ¿Cuál fue tu experiencia favorita al cargo de algún equipo de fútbol? Pues esa semifinal con América. Formamos una familia con el técnico. De la Copa Sudamericana. De la Copa Sudamericana, que no se ganó el campeonato porque el reglamento no lo permitió así. Hicimos un trabajo, hicimos una familia, dejamos una huella importante en el Club América, que por cierto hoy cumple 105 años de existir. Así es de que formamos parte de esa historia y como ves, no es el trofeo, sino el momento. El momento de haber dejado esa huella en esos jugadores para poder recordarlo a través de la historia. ¿Cuál es tu DT favorito a nivel nacional? ¿Nacional? Sí. Híjole. Pues me gusta mucho cómo trabaja José Luis Trejo, que ya no está aquí en México. José Luis Trejo. Y actualmente, pues, no tengo un favorito. Ok. ¿Y de la rama internacional? Me gusta Guardiola. Me gusta Guardiola y hoy el técnico del Bayern Múnich, que es muy joven. Julian Nagelsmann. Nagelsmann. Él, y te voy a decir por qué, porque utiliza elementos pedagógicos para dirigirse a sus jugadores. Busquen en las redes sociales la pantalla de este técnico. Es un docente. Imagínate tú, en la cancha de entrenamiento, una pantalla gigante, ¿no? Él arriba de la pantalla gigante en un andamio y todos sus jugadores abajo. les proyecta la imagen a través de los drones que manejan y los jugadores están viendo lo que él les quiere decir. Entonces, un docente les explica. Y entonces, es importante que la gente sepa por qué no, nada más por los resultados. Porque, al haber platicado también con Guardiola en 2018, que lo visitamos en su casa, que nos atendió y nos dice, bueno, hago esto, esto. Estábamos así en el lobby y lo que vimos, lo que vimos en ese lobby es, este, estuvimos como 40 minutos esperando que salieran y demás. Lo que vimos fue solamente españoles. Hablaban catalán y español, nada más. Y dijimos, ¿qué pasó? Entonces, le preguntamos, ¿por qué hay tanta gente? Dice, bueno, pues porque un proyecto serio requiere de la inversión importante de los clubes. 27 personas se vinieron antes que yo a tomar todo lo que es la gestión deportiva o administrativa y después llegué yo con 12 de cuerpo técnico. Entonces, ¡guau! Para darle las instrucciones y después, cuando ganan los campeonatos, hace algo que a mí es algo que me llena y es algo que hemos hecho en los equipos. Tocar a la gente. Cita a todos y a todos les da las gracias y les da la mano. A los que limpian, a los policías. Eso es un director técnico. Por eso es que bueno que no sea tan rápida la pregunta, pero es importante aclararlo. Porque con base en ello tú te identificas con estos directores técnicos. Y bueno, por ahí queda, por supuesto, de manifiesto el gran paso que está teniendo el Bayern München emulando y superando incluso la cota goleadora de José Puigliola en su primer curso con el equipo bávaro, ahora bajo los controles de Julian Aguilman. Es decir, hay resultados. Sí, pero los resultados se dan con base en la preparación. Y eso es algo que yo quisiera dejar este mensaje a todos los que escuchen este video relacionado con la importancia de prepararse y de creer que todo es posible siempre y cuando tú te prepares. Preparación continua, rigor, disciplina y mucho compromiso. Mucho compromiso. Fernando Huerta, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa Avant Match. Te agradecemos. Muchas gracias. y nosotros nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Avant Match. Recuerden que nos vemos entre semana con nuestras transmisiones en vivo y todos los viernes en punto de las 20 horas aquí por los canales de Blue Amiria. Yo soy Eric Berry, me despido. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.